Vecinos de la colonia Gonzalo Guerrero exigieron a las autoridades del Desarrollo Integral de la Familia y de Seguridad Pública investigar a la familia de un menor de tan solo 3 años de edad, que frecuentemente se pasea solo por las calles de esa colonia, con el riesgo latente de que pueda ser objeto de la inseguridad que priva en la isla. En un sondeo aplicado con residentes de esa colonia, manifestaron su punto de vista con relación a los padres de familia y la presencia de este menor recorriendo las calles de ese lugar, donde también hay presencia de personas dedicadas al alcoholismo, mismos que pueden representar un riesgo para el infante. Es cierto, porque yo también he visto que niñas así solitas andan hasta casi semidesnodas, esas pobres criaturas, y a veces va su mamá lejos y los niños por allá. Le digo, señor, cuide a su niño, dele la mano, ¿qué tal si ella anda por allá y por allá el niño y se lo roban? Pues sí, claro, o sea, si uno trabaja, buscar quien lo cuida. De hecho, pues yo dejé de trabajar desde que mi hija nació, me dediqué a ella. Pues los otros ya tenía yo más o menos quien me los cuidara. Muchas veces hay madres que supuestamente se van a trabajar, ¿no?, y nada más están rolando. Con imágenes de Julio May, informo para Canal 10, Landi Vera. Gracias por ver el video.